Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos chicos aquí en la prisión de Harran porque os voy a dar unos consejillos, ¿vale? Para que os lo paséis muy rápido y fácil, ¿vale? Sin morir ni nada de eso, ¿vale? Me refiero a, bueno eso, pasarlo rápido y fácil la prisión de Harran, pero en pesadilla, ¿vale? No es normal ni en fácil ni nada, en pesadilla, ¿vale? Es difícil, es difícil pero se puede, ¿vale? Tanto solo con amigos se puede, ¿vale? Vale, lo primero vamos a hablar sobre las armas. Las armas que os recomiendo son estas que tengo yo aquí, ¿vale? La última esperanza que quita muchísimo, ¿vale? Tienes que poner armas que quiten mucho, ¿vale? Mucho, mucho. Mucho. Yo tengo la última esperanza, que es la que utilizo siempre, o sea, en todo momento estoy con esta. O con la porra de Buggy, que también tiene 7000... Creo que tiene un pelín menos que esta, 7600 creo que tiene. Pero bueno, tengo esta que la verdad hace muchísimo. Y luego un arma pesada, ¿vale? Yo tengo el hacha pesada tribal que tiene 7000 de daño también, 107. Luego un arma de fuego, os recomiendo la escopeta, ¿vale? La escopeta que os he regalado, si no os he regalado ninguna escopeta, me lo ponéis en los comentarios y os la doy, ¿vale? Que esta tiene 14201, ¿vale? Pero solamente utilizar esta escopeta en la última parte, ¿vale? Cuando estéis en el patio y estén ahí los dos demoledores, pues lo utilizáis solo contra esos, ¿vale? Que los mataréis enseguida. Y luego contra el otro, que es otro... Que no me acuerdo cómo se llamaba ese, tío. El Death Row, ¿no? Creo que se llamaba. Death Row. Contra ese también lo utilizáis, ¿vale? El Death Row es mucho más blando, así que lo mataréis de dos disparos en la cabeza, o tres. Los dos demoledores están muchos más chetados y necesitaréis 5 o 6 balas más en la cabeza, ¿eh? Luego en el cuerpo ya... Podéis estar ahí gastando todo el cargador que no lo vais a matar. Yo os lo digo, por eso os recomiendo que en la cabeza. Y luego un arma que queráis vosotros añadir. Yo tengo aquí el bate de béisbol, pero la prisión de Jaran lo suelo hacer con la taga Kuai. Sobre todo si lo queréis hacer rápido, ¿vale? Os recomiendo la taga Kuai porque tiene una habilidad que cada vez que nos deslizamos empieza un nivel de dificultad, ¿vale? O sea, la voy a poner para que lo veáis. Seguramente ya la habré enseñado, yo creo que sí, en el vídeo ese de regalando las armas especiales. Pues esta sí, nos deslizamos, ¿vale? Veis ahí donde la vida, donde la salud, pues que ahí tengo un nivel 2, nivel 3. Cada vez que escalamos cosas también sube, ¿vale? También sube el nivel, cada vez que saltamos y demás. Veis ahí, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y tenemos hasta el nivel 10, ¿vale? Luego ya en el nivel 10, pues simplemente tenemos que aguantarlo, ¿vale? Nos seguimos deslizando, deslizando y tendremos el nivel 10 todo el rato, ¿vale? Simplemente pues eso. Una cosa, aquí en Pesadilla tenemos resistencia, ¿vale? O sea, nos cansamos cada vez que deslizamos, saltamos, golpeamos, ¿vale? ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Eso os lo voy a explicar ahora, porque ahora mismo vamos a ir a los objetos, ¿vale? Para evitar eso es utilizar el potenciador de cazador nocturno, ¿vale? Aparte de que tengamos resistencia en los golpes, al correr, al deslizarnos, al escalar. Aparte de eso, también tenemos más daño al golpear. También tenemos, ¿qué más teníamos, chicos? Ah, escudo, ¿vale? O sea, tenemos un escudo mayor, soportamos más ataques, ¿vale? Entonces pues esto os recomiendo, ¿vale? Que lo tengáis 100% en el equipo. Lo tenéis que tener en el equipo 100%. O sea, sí o sí lo tenéis que tener, ¿vale? Y ya veréis cómo con esto se hace muchísimo más fácil. También os recomiendo utilizar el gancho, ¿vale? Ya sea si lo queréis hacer rápido o os queréis tomar más tiempo. Pero el gancho os lo recomiendo porque hay en una parte, que la veréis a continuación, ¿vale? Que necesitáis de un gancho. Porque no podréis subir hasta ahí, ¿vale? Sin un gancho. O sea, necesitáis el gancho sí o sí. Luego, bengalas de Zahid. ¿Por qué? Porque hay en una zona, que os lo pondré a continuación, ¿vale? Que estará repleta de cazadores, uy, cazadores nocturnos. De coléricos, ¿vale? La única manera para evitar a esos tíos, a esos zombies, que son los más fuertes del juego, pues es tirando bengalas, ¿vale? También podríais hacerlo con la linterna ultravioleta, pero os recomiendo bengalas porque en esa parte va a haber muchos víricos y necesitáis de bengalas, ¿vale? Luego, las bombas de Kurt. Las bombas de Kurt os las recomiendo si no lo queréis hacer rápido. Si lo queréis hacer rápido, poneos el ponche de la abuela, que hace lo mismo que el potenciador de cazador nocturno, pero dura más, ¿vale? Y si tenéis el potenciador de cazador nocturno y el ponche de la abuela, pues tenéis una resistencia, un ataque increíble y además una velocidad increíble. Y ya juntándolo con la daga Kuai, es que parece que voláis con la velocidad a la que vais. En serio. Pero si lo queréis hacer tranquilamente, pues las bombas de Kurt os puede ayudar, sobre todo en una zona, que es la que os pondré ahora a continuación, ¿vale? Que es esta, pero aquí yo me equivoqué y, bueno, no lo hice rápido. Una vez matáis al zombie, tenéis que poneros rápidamente las bombas y empezar a tirarlas, ¿vale? Yo aquí esperé a que vinieran los zombies y lo hice mal, porque se metieron dentro, ¿vale? Estas bombas hacen muchísimo daño, tienen un nivel 4 de sangrado, o sea, les estará cortando todo el rato. Si no se mueren por la explosión, se mueren por los cortes. Hacedme caso que se mueren. Los víricos se mueren, pero vamos, ¿vale? También se mueren los demoledores, lo podéis utilizar para la última zona, pero como los demoledores no hacen caso a las bombas, ya que esta bomba de Kurt tiene dos fases, ¿vale? La primera es unos petardos, ¿vale? Y luego ya es la explosión y los cortes. Por lo tanto, los demoledores, una vez nos vean, van a ir detrás nuestro. Aunque le tiremos petardos, no van a ir detrás, ¿vale? De los petardos nos van a ir a por nosotros, ¿vale? Entonces, no os recomiendo que le tiréis esto a los demoledores, ya que no les vais a dar, ¿vale? Pero, si están los demoledores quietos, están tirando una roca para ir a algún sitio, pues sí, podéis aprovechar y tirarle esto a los pies con dos o tres bombas, yo creo que ya le matáis, ¿vale? O sea, tiráis ahí tres bombas y los matáis enseguida. Y ya con el potenciado de cazador nocturno puesto, pues ya es que ya... Vamos, es que los destrozáis de una. Yo creo que de una se puede matar tranquilamente, ¿vale? Depende del nivel que seáis. Si sois nivel 250, lo matáis de una o de dos. ¿Vale? Pero, bueno, para los demoledores y para el Death Road, os recomiendo o las bombas de Kurt con el potenciado de cazador nocturno o la escopeta, ¿vale? La escopeta 100%. En serio, es una recomendación mía que lo mataréis enseguida a los dos demoledores y al Death Road, ¿vale? Nada más, chicos. Este es el vídeo de hoy y espero que os sirva. Estas son las armas que utilizo, ¿vale? Bueno, el equipado que utilizo, tanto las armas como el equipo. Y nada más, chicos. Espero que os funcione. Espero que os haya gustado el vídeo. que lo compartáis con vuestros amigos, vuestras familias, vuestras novias. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!